En Ecuador prevaleció el sí en la consulta popular del Yasuní ITT, la cual preguntaba a los ciudadanos si estarían de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del bloque 43 del parque Yasuní ITT indefinidamente en el subsuelo. Esta casilla obtuvo el 62,67% en relación al 37,33% de votos. En Santo Domingo de los Áchilas, el sí también se impuso. Bueno, sí, tenemos un margen mínimo de votos nulos y blancos, de igual forma de inconsistencias numéricas. La ciudadanía en nuestra provincia al menos ha respondido conforme a lo establecido en el Código de la Democracia y en la Constitución. María Piedad Maldonado, coordinadora del colectivo Ciudadanos Sí al Yasuní, interpretó como una decisión histórica que haya ganado el sí en la provincia y también a escala nacional, al igual que la pregunta del choco andino. Aclaró que esa victoria se dio a pesar de la confusión que generó la pregunta. Tan dañado del Ecuador en el mundo y nos va a permitir lavar la cara ante la humanidad con un gesto como este de sacrificar unos cuantos dólares, pero priorizar la vida, priorizar la naturaleza, priorizar los pueblos que están en la zona del ITT Yasuní. Maldonado aclaró que fueron 51 años de extracción petrolera que causaron graves daños a la biodiversidad del Yasuní y TT y que la lucha continúa para la conservación de la biodiversidad del país. Que ha condenado a nuestra gente de las provincias donde se extrae el petróleo a convertirse en la ciudad, en las provincias más pobres del Ecuador, con más índice de cáncer en la Amazonía que en el resto del Ecuador. Según datos de Petroecuador, el costo de esa decisión se calcula en 16 mil 470 millones de dólares que el Estado dejará de percibir por mantener el crudo bajo tierra. Aunque los ambientalistas consideran que la cifra sería menor y creen que se puede compensar con un impuesto a la riqueza. ¡Gracias! ¡Gracias!